La Comunicación de la Comunicación La Comunicación de la Comunicación La Comunicación de la Comunicación La Comunicación La Comunicación Tomando como base Los fallecidos entre 30 y 49 Que eran los que venían más atrás con la vacunación Salvo que fueran de salud O de grupo especial Pero, digo, desde el punto de vista general De la población, eran los que no estaban siendo vacunados Entonces, que siempre son Los que menos fallecen, ¿no? Pero, digo, si uno extrapolaba la relación esa Que, como decía, durante semanas y semanas Se mantuvo siempre constante Si la extrapolaba para adelante Lo que es que a partir de marzo Empieza a haber Muchos menos fallecidos mayores de 70 Que los que de esa cuenta Y a partir de abril Empieza a pasar lo mismo Con el grupo entre 50 y 69 Y eso se ha ido acumulando Es decir, cada vez se observa más Semana a semana Y ya a esta altura La estimación que uno puede hacer Sí, como te decía, ¿no? Muy elemental Es que ahora Tendríamos Por la cantidad de contagios que tuvimos Y por la cantidad de fallecidos que tuvimos Jóvenes Entre 30 y 49 Tendríamos que haber tenido Ya a esta altura Del orden de casi, te diría 15.000 fallecidos más De mayores de 60 De los que tuvimos Es decir, eso ya Es un efecto muy claro Que solo se explica Por la vacuna La verdad que Es un dato Que se tiene que saber Y mucho, digamos Es algo que todos imaginamos Pero bueno Llevado al dato Y que no son números ¿No? Una y otra vez Hay que explicar 15.000, 5.000 Se puede llamar números Pero cada una de esas Son historias ¿No? Familias que no están rotas Bueno Tanto sufrimiento Son 15.000 mundos Realmente Que bueno Que se evitaron Como bien explicaste Con la campaña de inmunización Y bueno Me parecía muy importante Resaltarlo Ahora sí Bueno Queremos también preguntarte Sobre qué son Estos famosos Medidores de dióxido De carbono Que estuviste Haciendo un poco Un raíz mediático En la semana Hablando de esto Y explicando Cómo se usan Y para qué sirven En relación Con el COVID Obviamente Claro Sí En realidad Fue noticia Esta semana Porque volvió La presencialidad En la provincia De Buenos Aires La provincia De Buenos Aires Decidió Prover Estos medidores En todas las escuelas Públicas De la provincia Eso fue Si se quiere Creo que empujó La noticia Yo vengo con esto Desde fines del año pasado De hecho Como soy parte Del grupo de asesores De la provincia De Buenos Aires En diciembre Se lo comenté Al gobernador Se lo comenté A los asesores En provincia En diciembre Armé un equipo Digamos Con cosas Que se consiguen Muy fáciles Como para que Cualquier escuela La pudiera hacer Y puse Cómo se armaban Las instrucciones El circuito El código de programación En internet Y a partir de ahí Hubo Ya hay una decena De fabricantes En argentinas Que lo están haciendo Y donde yo trabajo En la Universidad Nacional De Domingan También Firmó convenio Con las escuelas De Búbligo En Emoron Y proveyó Centenares De Búbligo Y de Domingan Esas escuelas Es decir Que eso Eso fue El avance Se quiere De De esta idea ¿Por qué Es importante Esta idea? Muy básicamente En esta enfermedad Nos contagiamos A través de las vías respiratorias Ahí se reproduce El virus Y infecta A otras personas Saliendo de las vías respiratorias De una Y yendo a la de la otra ¿Y cómo puede ocurrir eso? Bueno De entrada Sabíamos que eso podía ocurrir Por las gotas grandes Que nos salen de la boca Cuando hablamos Cuando estornudamos Que si nos pegan En la boca De otra persona O caen en una superficie Tocamos la superficie Con la mano Y nos llevamos las manos A la boca O al nariz Nos contagiamos Pero hay otra vía de contagio Que se subestimó Durante mucho tiempo Y que es muy importante Y es que además Simplemente cuando respiramos Pero mucho más Cuando hablamos Cantamos Gritamos Además de las gotas grandes Sacamos muchísimas más Gotas chiquititas Que llaman aerosoles Que no se ven Y que a diferencia De las grandes Que son pesadas Y caen Estas quedan flotando En el aire Es una especie Como de humo De cigarrillo Que llena el aire El ambiente Y queda Durante mucho tiempo Flotando Mucho tiempo Quiere decir Media hora De una hora Dos horas Si nosotros No ventilamos El ambiente ¿Cómo hacemos Justamente Para protegernos Del riesgo Porque si estamos Con un grupo De personas En un ambiente El problema hay Que esta enfermedad Se contagia Sin tener síntomas Necesariamente Con lo cual Nunca sabemos Si una persona Que está al lado nuestro No está en ese momento Contagiando Porque no es que Si se siente mal Nos damos cuenta Puede sentirse bien Y contagiar Entonces Compartir un ambiente El aire viciado Que respira otra persona En conjunto con personas Implica Un peligro de contagio ¿Cómo bajamos Ese peligro de contagio? Tratando de remover Ese aire viciado Con aire fresco Es ir ventilando Hay que abrir Una puerta Una ventana De una habitación Cruzadas Permanentes Un poco Un poquito la ventana A lo mejor Con 5 centímetros La ventana De una punta De la casa Todas las habitaciones Abiertas Las puertas Y la otra punta De la casa Una ventana 5 centímetros Abierta Ya se tiene Una corriente de aire Que se hiciera el aire viciado Eso ocurre también En oficinas En escuelas Ahora Si queremos tener Una certeza De que efectivamente Con lo que estamos Ventilando Alcanza Ahí viene la idea De los medidores ¿Por qué? Porque cuando nosotros Respiramos Lo que hacemos Es convertimos Parte del oxígeno Del aire En dióxido de carbono Todos los seres vivos Somos unas máquinas De producción De dióxido de carbono Entonces Si vos medís El dióxido de carbono En un ambiente Y está más elevado Que el que hay En el exterior Eso te da Una indicación De que ese aire Está viciado Que está respirado Y que tenés Que ventilar más Entonces En particular Por un lado Te da tranquilidad De que vos Tenés una medición Adecuada Correcta Y que no corres riesgo Pero además En invierno Te permite regular Cuanto abrís Abrir solo lo necesario Y no tomar frío De gusto Jorge Buenos días Tomás García Te saluda ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Buen día ¿Cómo viene Digamos Siendo la actitud De los distintos gobiernos En cuanto a la idea De los medidores? Porque Vimos que algunos No han tomado Esta idea A diferencia De lo que pasa En la provincia Que se anunció En las últimas semanas ¿Cómo viene siendo La recepción A estos medidores Y a la idea De instalarlo En las escuelas Por lo menos? Claro Bueno A ver Por un lado Como yo te decía Hubo municipios Que se contactaron Con la Universidad De Urlinga Y fueron Pequeñas Iniciativas Que fueron Proviniendo Desde chiquitos La provincia De Buenos Aires Hice una iniciativa Enorme Que fue comprar 33.000 medidores Porque bueno La escala De la provincia De Buenos Aires Es enorme Entonces Compró esa cantidad Y entregó Hay algunos municipios En el interior Etcétera Que están contactándose Con la Universidad De Urlinga No están viendo La iniciativa A mí me han preguntado Muchísimos lugares Cómo se hace Hay científicos Que han tomado En el interior del país Que han tomado Mi desarrollo Y lo han adaptado Yo el otro día Me contactaba gente De la Secretaría En el interior del barrio Que acaban de armar En el sur En Tierra del Fuego Armaron también Parecidos al mío Esto se difundió Muchísimo La ciudad de Buenos Aires Lamentablemente Decidió ir Por otro lado Decidió En febrero En lugar de Empezar Midiendo Y poniendo Esa medición A disposición De los docentes De los padres Para que estén Todos tranquilos Dice que midió Pero no dio Los resultados Y dice que En los lugares Donde terminó Que la ventilación No era suficiente Colocó Filtros EPA Eso es una solución Que es una solución Yo te diría Que es el final No el principio Nunca es el principio El principio Siempre tiene que ser Tratar de mejorar La ventilación natural ¿Por qué? Porque el filtro No agrega oxígeno No saca dióxido de carbono Y además El filtro no reemplaza La medición La ciudad de Buenos Aires Que por ejemplo Yo recuerdo El ministro Quiroz Cuando fue el tema De las vacunas Decía No, bueno La vacuna es pública Seguro que es buena Pero es muy importante Que se den los resultados públicos Que se comuniquen los resultados Porque eso da tranquilidad A la gente Bueno En el caso de la ventilación No han decidido hacer eso No le han dado Instrumentos A la comunidad educativa Para que esté tranquila Y verifique Si la ventilación Es adecuada Y ahora Lo que vemos Con estos días De tanto frío Es que efectivamente Para estar tranquilos Abren todo Y pasan un frío terrible De gusto Entonces Yo creo que ha sido Un error Pero bueno Nada Cada jurisdicción Tiene autonomía Por la legislación Efectiva Y toma sus decisiones Ellos han decidido esto Aclaro Que Los Digamos Los filtros ETA Que decidió comprar En la ciudad de Buenos Aires Y compraron 440 filtros Por 83 millones de pesos Es decir Una inversión enorme En comparación Con los medidores De dióxido de carbón Y Jorge Justamente hablando Del frío Que ya está Entre nosotros Digamos En esta época Del año ¿Cómo ¿Cómo se puede hacer Para minimizar Los riesgos Además de De los medidores Digo En la ciudad De Buenos Aires Que mucho se habla No solo en la ciudad Digamos En otros lados De cómo se puede hacer Para mantener Esta presencialidad Con un frío De esta característica Y teniendo que Ventilarlo Digamos ¿Cuáles son las acciones Además de De los medidores Y además Teniendo en cuenta Que en muchos lugares No se usan Estos medidores Claro A ver No hay ningún problema En calefaccionar A la par de ventilar Es decir Vos lo que no podés hacer Es encerrarte Y poner La estufa No importa Si es tiro balanceado O un aire condicionado Split De calor No importa Si vos tenés Ese tipo de calefacción Que no es una calefacción Que tome aire del exterior Y te inyecte aire al ambiente Productos Y te saque Ese aire hacia el exterior Si vos no tenés eso Si no que lo que tenés Es tiro balanceado O aire condicionado split Que solamente Te calefacciona El aire que está En el ambiente Hay que ventilar De todas maneras Obviamente Uno pierde Parte de La energía De esta Que está con la Que está calentando Porque tiene que hacer Ingresar aire fresco No hay otra Como te decía La única alternativa Para hacer Este proceso De manera eficiente Es decir Tratar de perder La menor cantidad posible De calor De pasar En la menor frío Y hacerlo de manera segura Es midiendo No hay otra forma Si vos no tenés Si vos no estás parado Si vos no hacés visible Si pensemos En lo siguiente Estamos hablando De una sopa Que se genera Que queda flotando Y que todos Estamos respirando Es invisible No la vemos ¿Sí? No la olemos No tenemos forma De darnos cuenta Si está ahí O no está La única forma Que tenemos Es que si podemos Medir algo Como el dióxido De carbono Estamos haciendo Visible Algo que si no No podemos ver Eso te da tranquilidad Y te permite Tomar medidas Si no haces eso No tenés nada Jorge Jorge te agradecemos Realmente Un tema tan difícil Para todos nosotros Que nos los bajes a tierra Y nos los expliques Como lo explicás también Dando muchos gráficos Día a día En tu Twitter Que lo puedes seguir Recomiendo Seguir a Jorge Aliaga Te agradecemos Estos minutos Acá en Radio Rebelde No por favor Yo soy usted Y que tengan buena mañana Hasta luego Gracias